Si una persona en Rosh Hodesh se olvidó y no dijo ya Lebe Yavó, ¿qué tiene que hacer en ese caso? El primero hay que saber que si es en Arbit, tanto si es el primer día en Arbit o el segundo día en Arbit, no se repite la Midah. Continúa inmediatamente, y continúa si es que ya dijo la Berajá de Barujatá Hashem, continúa. Pero si es que se recordó después de que ya dijo Modim, tiene que volver desde Retzé para decir ya Lebe Yavó. Si es que se recordó después de que terminó la Midah, aunque todavía no hizo ese Shalom, tiene que repetir desde el comienzo de la Midah. Esto es en Shachrit y en Minah. Ahora, ¿qué pasa si una persona en Shachrit no dijo ya Lebe Yavó y se recordó solamente después de que dijo Musaf? Si en ese caso ya no puede decir Shachrit, ¿qué va a tener que hacer? Decir doble Minah, la primera por Minah y la segunda para reparar lo que no dijo Shachrit. Porque el que dice Shachrit sin ya Lebe Yavó, se considera como si fuera que no lo dijo. Ahora, todo esto es cuando uno está seguro que no lo dijo. ¿Qué pasa si tiene duda? Terminó la Midah y no se recuerda si dijo ya Lebe Yavó o no lo dijo. Entonces nosotros asumimos que si es que él tiene esa fe, ¿seguro que qué? Que no lo dijo. Porque su costumbre es no decirlo. Entonces si tiene duda, es como si fuera que no lo dijo y tiene que volver a repetir la Midah en Shachrit y Minah. Ahora, si es que uno en Birkat Amazon se olvidó y no dijo ya Lebe Yavó, no se repite. ¿Por qué? Porque, aunque está prohibido hacer ta'anite en Shachrit, pero no hay obligación de comer pan. Uno puede estar todo Shachrit comiendo arepas, comiendo arroz y cachitos y no tiene obligación de comer pan. Por lo tanto, si es que se olvida ya Lebe Yavó en Birkat Amazon de Shachrit, no se repite Birkat Amazon.